Orden y patria Somos emblema, carabineros de la nación Si el mal acecha la paz del nido Con la inocencia se cobijó Vamos sin miedo tras el bandido Somos del teme, el protector Nuestra bandera flamea el viento Como un heraldo de bienestar Nuestros cariños son el acento Con que sus dianas cantan la paz Otros caminamos en el calma Disfruten ellos dicha y solaza Nosotros vamos tras de la palma Y el sacrificio nos brindará Duerme tranquila Niña inocente Sin preocuparte Del bandoleo Que por tus sueños dulce y sonriente Vela tu amante carabineros Duerme y mantema, la suerte oscura Que allá en el valle es un templo Nosotros somos, son tierra y dura Carabineros de la nación Porque nos vemos, la suerte oscura Que allá en el valle es un templo Nosotros somos, son tierra y dura Carabineros de la nación 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 Carabineros de la nación